Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Lo que vamos a ver hoy es posiblemente una de las cosas más surrealistas que he visto en mi vida. No es ningún tipo de exageración, de verdad. Digimon Car Game es un juego que me flipa y los torneos es algo que he descubierto con este TCG. Ya sabéis que he jugado Yu-Gi-Oh!, os lo he dicho en muchísimas ocasiones, he jugado a muchísimos TCGs, pero la primera vez que he competido como tal, y sobre todo que he competido de forma online por tema de COVID, pues ha sido con Digimon Car Game. Y me gusta mucho ver partidas, me gusta mucho investigar, me gusta mucho ver qué es lo que los jugadores suelen llevar a la hora de enfrentarse a los torneos más importantes. Y me trajo muchas partidas por YouTube, yo tenía un rato libre esta tarde y sinceramente YouTube me ha, bueno, yo creo que me ha recomendado posiblemente el vídeo más increíble que he visto en mi vida. Os lo voy a poner y muy seguramente lo que vayamos a hacer sea de vez en cuando también traeros algún videíto de este estilo, ¿no? Reaccionando a partidas y cosas así, aunque espero que no sean partidas como esta porque lo de hoy es realmente increíble. Lo que vamos a ver hoy es un matchup de Jesmond contra Gabubond, una partida que podría ocurrir en cualquier torneo, al final son dos mazos totalmente meta, sobre todo el Gabubond. El Jesmond no se ve tanto, teniendo en cuenta que suele brickear bastante más, pues no se ve tanto. Al final hay muchos jugadores que juegan esa baraja porque sigo pensando que en el caso de que salga bien es posiblemente la baraja más potente del juego. Pero, pero obviamente tiene ciertas carencias, ¿no? Como que es un ladrillo como mi cabeza de gorda y mi cabeza es bastante gorda. Pero como os mencionaba, no es un matchup al uso, no es un matchup que digamos, es que nos podría pasar a absolutamente cualquiera, podría ser la partida que vayamos a jugar tú o yo o en un local. Lo que vamos a ver hoy es la mayor falta de respeto que he visto en mi vida, os lo prometo que lo estaba viendo y no lo estaba creyendo. Estamos en este caso en las nacionales de NA, las nacionales de Norteamérica. Ya sabéis que para este torneo sí que hacía falta, ¿cómo se dice? Creo que hacía falta como clasificarse o por lo menos era uno de los requisitos que había al principio. Creo que luego al final se acabaron abriendo las inscripciones a todo el mundo, pero al principio supuestamente tenías que haberte clasificado habiendo jugado uno de los torneos anteriores, ¿no? Al final, de nuevo, creo que dio totalmente igual, pero bueno, vamos a ver esto que yo creo que, insisto, no tiene desperdicio. Voy a poner el juego del sonido de fondo porque no sé si me he perdido algo. Aquí realmente lo único que hacen es estar barajando sin más, no hay mucho que mencionar, aunque hay una cosa que me ha llamado realmente la atención que ha sido la tirada de los dados, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a verlo también. De hecho, para esto voy a subir el volumen. Voy a poneros de fondo, de banda sonora de fondo, os voy a poner una banda sonora a la que le tengo muchísimo cariño y me gustaría que me dijeseis en los comentarios si sabéis cuál es. Si en el caso de que supieseis qué al es, me haría bastante ilusión. Lo primero, una de las cosas que me ha llamado la atención, estás en un puñetero torneo, no nacional, pero bueno, en un torneo de Norteamérica, el torneo más importante que se ha hecho hasta la fecha. Se han hecho en Oceanía, en Norteamérica, en Europa y en Latinoamérica. Y pregunta esto. Las cinco primeras son a Security o son a la mano, pero vamos a ver. Te salvas porque tienes un gato y porque parece muy guapo el gato, pero ¿cuántas partidas de Digimon Car Game has jugado, amigo mío? Realmente increíble. En fin, el jugador de la izquierda, que luego lo veréis en grande, es el que está jugando Jesmon y el jugador de la derecha es el que está jugando Gabogón, que es el que está grabando la partida, ¿vale? A ver, aquí está chequeando si ya podían empezar y no estoy dándole que vaya para adelante porque una de las cosas que van a pasar ahora también es una de las cosas más surrealistas que he visto en mucho tiempo. No sé, a ver, importante también, me sorprende lo que hace el jugador de Gabogón, o sea, no mira, debe no estar mirando al rival o debe estar seguro de que todas las cosas que está haciendo le dan totalmente igual y yo que sé, tiene las partidas muy dominadas y cosas por el estilo. Pero cuando juguéis online, tener mucho cuidado a la hora de estar pendientes del tal, de estar pendientes del rival, porque al final hay mucho pillo. Sobre todo aquí en España, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado con los europeos, mucho cuidado con España, que los españoles son muy guarros. Lo digo por experiencia, ¿vale? Pero es que este tío parece que no le esté mirando, o sea, le da igual, le da totalmente igual, no chequea nada. Mira que tiene su pantalla en grande y todo, pero le da totalmente igual, que no chequea absolutamente nada. En fin, mirad esto. A ver quién va primero, venga. Los dos un 5. ¡Oh, 6! Ha dicho que tenía un 6. ¿Qué ha sacado nuestro amigo? ¿Qué ha sacado nuestro amigo de Yesmon? A ver. ¡Ha sacado un 6! ¿Vosotros lo habéis visto? ¿Habéis visto ese 6? ¡Qué guapo! ¿Cómo multiplica a nuestro amigo de Yesmon? Realmente increíble. En fin. Acaba dando totalmente igual, creo. ¿O no? Sí, sí. Acaba saliendo el jugador de Yesmon porque... Bueno, porque no sabe contar, no sabe diferenciar los números. Por cierto, este señor ahora está baneado de los torneos oficiales de Digimon Car Game. Porque, obviamente, esto se ha presentado ante... Ante Bandai. Y Bandai ha dicho... ¿Y este tío de qué va? Aparte de que tiene manos increíbles. O sea, de nuevo, Yesmon es conocido como Brickmon. Uno de los mazos que más se brickean de la historia. Y el tío no pierde una cadena nunca. Es increíble. Siempre tiene 3, 4, 5 y 6. Es maravilloso. No sé hasta qué punto esto... Pues estaba haciendo trampas también o algo por el estilo. Pero también es algo que... Algo que tener en cuenta. Por cierto, acaba de robar. Ah, no. Pero acaba de robar porque ha empezado su turno. En fin. La primera partida es lo de menos, ¿vale? Luego se ve que la segunda partida el jugador de Yesmon empieza a ponerse algo más nervioso. Y empieza a tener que utilizar estrategias prohibidas. Que las veremos, las veremos, ¿vale, gente? Pero fijaos que le da totalmente igual, ¿eh? Se pone ahí con el móvil. A hablar por el WhatsApp. A hablarle a las minitas. A chequear Facebook. Le da totalmente igual. Lo que haga el rival le suda los cojones. Lo totalmente, ¿eh? Es increíble. En fin. El primer check se muere. No es lo más importante. Ya os digo. La primera partida incluso la voy a pasar a cada manera rápida. Porque da un poco igual, ¿vale? Da un poco bastante igual. Pero, en fin. Enfrentamiento bastante común. Un, qué ganas tengo de que se acabe BT6. Porque, joder. Estoy cansado de tanto gabubón. Estoy cansado de tanto... De tanta security control. Y a ver en BT7 que se puede jugar, ¿no? Al final lo que más se va a ver en BT7 es... Híbridos azules. Tendréis videitos seguramente hablando sobre... Sobre la predicción del meta. Que ya está muy cerca, ¿eh? BT7 ya está muy, muy, muy cerca. Ya sabéis que mi intención es jugar... Bueno, ya sabéis... No, no sé si lo he dicho. Pero mi intención es jugar híbridos rojos. Me encanta Kaiser Greymon. O como aquí lo han llamado, Emperor Greymon. Me duele mucho. Pero bueno, ahí vemos una de las cartas más queridas de la comunidad también. Ice Wall. Menos mal que ya está baneada. En este momento creo que ya está ban. O ya está... Bueno, ban. Limitada a uno. Creo. Chequea con Yesmon. ¿Y qué chequeas, amigo mío? Obviamente pierdes dos de energía por... Por haber... Por haber atacado con el Ice Wall. Eh... Delante. Y... Lo que chequea es... Amigos míos... Otro Ice Wall. ¡Pum! ¡Dos más de memoria! Venga, tú no juegas. Qué ganas tengo de que... De verdad. Qué asco. Qué toxicidad de cartas. El otro día estaba jugando un torneo local tan tranquilamente. Y me encontré con una persona con la que había jugado ya bastantes veces. Y... Y estábamos... Es un torneo local, ¿vale? Es un torneo local que en teoría supongo que es para pasártelo bien y demás. Y para, yo qué sé, para testear cosas ya de cara a un futuro y cosas por el estilo. Y tryhardeando todos con los cuatro Ice Wall es realmente increíble. Pero bueno, supongo que la gente... Pues bueno. Lo que os mencionaba. Jugadores españoles. No me voy a esperar menos. Ojalá ser nipón. Ojalá ser japonés. Los japoneses hacen cosas locas. Los japoneses juegan cosas raras. No van full meta todo el rato. Es muy desagradable. Me da un poco de lástima que... Que veáis tan pequeñita... Bueno, que se vea tan pequeñita el apartado del jugador de Gabubón. Pero bueno, tampoco os estáis perdiendo gran cosa. Invoca Gabubones y hace pum 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 y ya estáis estampa. Es realmente increíble. Pero bueno, la primera partida yo os digo que no es... No es relevante, ¿no? Ahí veis. Level 3, level 4... No sé, me parece increíble. Y level 5, ¿eh? Level 5 inclusive. No aprovecha la... El buen Digivolving del Sager. Pero bueno, lo de menos. Cheque al móvil. Lo importante son las minitas. Nunca os olvidéis. Creo que está en Discord, de hecho. No lo sé. No sé qué está haciendo, la verdad. ¿Qué estará haciendo? Dejadme en los comentarios qué pensáis que está haciendo. Realmente maravilloso. En fin. Creo que ha jugado un Matt más o un Davis. ¿Puede ser? Creo que ha sido un Davis. No sé. Tampoco estoy muy pendiente de lo que hace un jugador de azul porque lo importante es lo que hace el jugador rojo. Ahí tenemos otra pila de Yesmon. Dos pilas de Yesmon en la misma partida. Esto es de ser jugador profesional. Esto es de ser jugador profesional. Ahí está Gabubón. Pa'lante. ¿Te gusta? Te chequea. Se quita dos vidas. Tira pa'lante. Entiendo que es porque sabe que en este turno va a ganar. Porque si no, obviamente, quitarte tantas vidas delante de un Yesmon que se va a levantar. Chequea la siguiente. Por suerte no se ha estampado contra nada. Y yo creo que esto es lo que ha dicho que... Esto es lo que creo que ha dicho el jugador de Yesmon. Ha dicho, esto no puede ser. No puede ser que un Gabubón me cheque tres veces. No puede ser. Realmente no puede ser. Y aquí... Aquí está escribiendo barra cheats. El maravilloso moderlode de los Sims. Que yo creo que todo el mundo lo ha hecho alguna vez en su vida. Para ponerse una piscina y luego quitarle la escalera y dejar que el Sim muriese. Creo que todos hemos hecho eso. En algún momento de nuestra vida. El jugador de Rojo ha dicho... Pero que esto está roto. No me parece justo. Se acabó. No pienso permitir que esto suceda de nuevo. No pienso permitir que esto suceda de nuevo. Por cierto, mientras tanto están ahí sin más charlando de sus cosas tan tranquilos. Es que ya os digo, el jugador de azul parece que no se da cuenta de las cosas que están pasando. Y el jugador de Rojo, como si no pasase nada. Es increíble. Que por cierto... Creo que aquí ha vuelto a hacer trampas, ¿no? Está buscando la carta. ¿Lo habéis visto? O sea, ¿habéis visto eso? Mirad eso. Baraja, 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 baraja. Baraja. Baraja, baraja. Uh, espera, espera. Esa carta. Cuidado. No sé si luego le hace cortar. Pero ahí está... Mirad cómo coge las cartas. Que le interesa y lo pone en medio. Es increíble. Es realmente increíble. Venga, vamos a ver cómo se desarrolla esto. De verdad que es... ¡Tiene dos gatos! Tiene dos gatos. Te salvas porque tienes dos gatos. Pero os lo prometo que lo que vamos a ver ahora es lo más descarado que he visto en mi vida. Ahí está el Greymon bonito. El Greymon Alter de Security Plus One. Y vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Esta partida ya no la he visto tanto porque... Obviamente yo he entrado al vídeo con ganas de salsa. He dicho, ¿dónde están las trampas? Que lo pone en el título. Por cierto, está haciendo trampas en ronda 1. Que no es que diga... ¡Buah! Que se está jugando el campeonato. Está haciendo trampas en ronda 1. Es increíble. Para que merezca la pena haber madrugado. En fin. Xavier ahí abajo. Ataca Octomon. Chequea la primera. Sobrevive. Efecto del Gabu. Revela 3. Y se queda cositas. Lo cual está bien. Fijaos en esto, ¿vale? El jugador rojo ahora mismo tiene 4 seguridades. El jugador rojo tiene ahora mismo 4 seguridades. Mirad en lo que va a hacer. Vale. Tiene al Gabu de robar. Y vamos a ver qué pasa. Venga, va. Pila perfecta, ¿eh? No nos olvidemos. Yesmon. Robamos. Y... Coge la seguridad. Revisa. Y hace... Espera. Espera. Voy a poner en la seguridad... Seguro que esto es un buen plan. Voy a poner en la seguridad algo para que el rival se estampe. Coge tranquilamente su baraja. Busca una carta. La pone en el top. Dice... ¡Eh! Chequea. Chequea una. Es que es increíble. Mirad esto. Esto sí que lo voy a poner a cámara lenta. Esto es increíble. Esto es lo más grande que he visto en mi vida. De verdad. La mayor falta de respeto. Y la mayor cara que he visto en mi vida. Os lo rompí. Mirad tranquilamente. Revisa las cartas. La vuelve a colocar en su sitio. El rival chequea con el octomón. Chequea la primera. Que es un... Un bao. Y fijaos en el juego de manos. Bao a la atrás. Mientras tanto. Robamos la primera. Que nos la hemos colocado. Y mientras hacemos el siguiente check. Bueno. El siguiente check. Mientras nos mandamos la primera de la seguridad. A la mano. Ponemos la primera en el top. Y lo mejor de todo. Es que hace todo esto. Para que se estampe. Bueno. Para que se estampe no. Para matar un puto octomón. Es increíble. Es realmente increíble. Ataca con el Gabu. Y se estampa en la carta que ha puesto el jugador de Jemmon. Trascenden, suerte. Cargas un pulpo. Y ya está. Es realmente increíble. De verdad. Es realmente increíble. Qué falta de respeto. Me flipa. De verdad. Me flipa. Me parece maravilloso. Juega la Davis. Lo choquea a dos. Creo que ha sido. No lo sé. Porque el jugador. Por cierto. Esto es de psicópatas. Solo tiene un memory counter. No tiene ni la segunda parte. Es increíble. Vale. Sube Jemmon. Ataca al Gabu. Claro. Juega. Gana uno. Vale. Chequea dos. Chequea uno. Y chequea dos. Se restandea. Y vuelve a chequear otros dos. Seguramente. Los cheques. El Gabu y el Gabu. Cómo no. Blank. Para tener memory. Roba una carta. Aquí las trampas ya se han acabado. Pero. Joder. Vale. Ahí se estampa en un Hammer Spark. Que he visto un montón de barajas. De los Gabubons. Que lo que hacen es eso. Robar un huevo. Pero un huevo de. 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 De memoria. Con los Hammers. Y ahora es turno del jugador azul. Al jugador rojo le quedan dos seguridades. Sube el Gabu. Va a seis. Por el mat. Ya hacemos bomb. No cuesta nada. No hay seguridades ya. Chequea. Devuelve la sister del blocker. Obviamente. Porque si no puede bloquear. Y aquí nuestro colega dice. ¿Cómo? Esta sister. ¿Verdad? Espérate. Que está a lo suyo. Está chequeando la minita. Claro. Chequea security con el bomb. Y te devuelve la sister. Y hace. No, no, no. Esa no. La que me puede bloquear amigo mío. Claro, claro. Esa. Ahora sí. Entonces chequea. Vuelve a chequear. Chequea la última vida. Trascenden Sword. Que en esa no sé si se la habrá colocado. Pero Trascenden Sword. Se carga el Gabubon. Lo cual le salva. Pero. Lobomón. Y el jugador de Gabu. Roba la partida. Bueno, gana la partida. De verdad. Esto es lo más bestia. Que he visto en mi vida. En términos de. De digicarta. O de cartas en general. O sea. Mirad que he visto. En los típicos vídeos. De las trampas más bestias. En torneos de cartas. ¿No? Y me cuesta. Ver lo que hace el rival. Pero. Me cuesta ver las trampas. Os lo prometo. Pero es que llegas. A cosas como estas. Y es que son increíbles. Es que. Es que. No se cuida nada. Es increíble. Es realmente increíble. No tiene ningún tipo. De vergüenza. Ni de. Ni de disimulo. A la hora de hacer las trampas. Me miro la baraja. Me busco el Transcended Sword. Me la pongo la primera. Y mientras. El jugador de azul. Haciendo sus cosas. Que no se entera. Chequea. Pum. Esta. Aquí. Y esta. Para la mano. Venga. Hasta luego. Bien jugado. En fin. Maravilloso. Nada más. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Yo creo que. Bueno. Que tiene su gracia. No sé si este tipo de contenido lo traeré más a menudo. Ya os digo. Me gustaría reaccionar como mínimo a partidas. Porque al final para jugar. Pues bueno. Tengo mis complicaciones. Y mi poco tiempo. Así que reaccionar a partidas siempre suele ser algo más interesante. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya. Pues bueno. Que me dejéis en los comentarios. Que pensáis al respecto. También tenéis. Allá abajo en la descripción. La web de Mystic Mind. Ya sabéis. Patrocinadora del canal. Con el código. A chaval. Os lleváis un descuentito. En vuestras cartas. De Dragon Ball Super Car Game. Y de Digimon Car Game. Y a ver si en algún momento puedo regatear algo de Yu-Gi-Oh. Que ya sabéis. Que le estoy dando también bastante cañita al Master Duel. Nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!